24 de septiembre de 2013, Honduras y la OEA destruyen 3.000 armas decomisadas al crimen organizado. 3 de junio de 2014, Honduras destruye casi 8.000 armas decomisadas a criminales. 2 de julio de 2014, más de 1.600 armas han sido destruidas por la Policía Nacional. Al menos 9.000 armas de fuego incautadas en los dos últimos años. Quien escucha noticias por la radio, leen el periódico o miren la televisión estos titulares, podría afirmar que en Honduras hay una eficaz lucha en el decomiso y destrucción de armas. Sin embargo, la realidad la encontramos en los cadáveres con perforaciones de armas de fuego casi semanales. Los calibres de mayor participación son de armas AK-47, 38, 45mm, M16, AR-15, ametralladores y similares comercializadas únicamente para uso policial y militar. Y no obstante que la Organización de Estados Americanos, OEA, implementó un buen programa de asistencia para el control de armas y destrucción de municiones en Centroamérica, las Fuerzas Armadas y las policías de cada país deben de hacer su parte para lograr efectividad en la lucha contra este mal. Las muertes han disminuido en porcentajes pequeños. De enero a mayo del 2016 se contabilizaban 2,100 homicidios en el país. Del primero de enero al 31 de marzo del 2017 se contabilizaban 1,075 muertes. Sin embargo, se muestran las armas decomisadas y luego surgen como hormigas, mareros y pandilleros en control de ellas. A esto se suman chalecos antibalas. La población se pregunta de dónde provienen tantos fusiles y chalecos antibalas. Cuando se muestran a la prensa las armas lucen como nuevas y se han suscitado casos que a humildes personas los mareros y pandilleros les obligan bajo amenaza de muerte o porque algún miembro de la familia pertenece a esos grupos a que las almacenen. Y cuando las policías o militares las requisan, varios inocentes son culpados de dicha posesión con años de cárcel. Caso contrario, las maras y pandillas se vengarán y los podrían matar. El gobierno de Estados Unidos de América el 23 de mayo del 2014 donó a Honduras dos máquinas para destruir armas de fuego, municiones y explosivos decomisados al crimen organizado. Y en las acciones de destrucción los responsables han sido militares y policías. Sin embargo, ¿por qué al consultar a la Secretaría de Seguridad o a las mismas Fuerzas Armadas sobre el número de armas por calibre, serie, año en el que fueron destruidas, con un registro bien detallado, no concuerdan las cifras entre ambas instituciones? ¿Qué se está ocultando? Si bien se convoca a la prensa para ser testigo de la destrucción de armas, ¿quién, además de ellos, sabe el número exacto de armas destruidas? ¿Habrá suficiente confiabilidad en las personas que manejan las llaves de las bodegas con las armas en su interior? No, definitivamente no. Es como dejarle el queso al ratón, ya que en dos de varios hechos vergonzosos hay muestras de que se roban armas de instalaciones policiales. Como muestra, hay botones. 700 AK-47 fueron sustraídas de la desaparecida Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación, DNCI, ubicada en la cercanía del aeropuerto Toncontin, sustracción que inició desde el 2008 hasta el 2012. El otro caso, el derrobo descarado de un contenedor en la unidad especial Cobra de la Policía, en la cercanía de la capitalina Colonia 21 de Octubre. Policías delincuentes deshonraron a una institución noble. Lógicamente vendieron las armas con las que muchos hondureños han muerto. Pero todo quedó solo en un gran alboroto, porque en Honduras los escándalos duran tres días. El Ministerio Público participa en el proceso, pues los cuerpos policiales les envían el inventario de armas y después el Ministerio Público procede a dar fe sobre el número de armas decomisadas para su posterior destrucción. Ante tanta impunidad, habrá manera efectiva de que el proceso se transparente y participen entes como las iglesias, sociedad civil, ya que prosiguen hechos sangrientos en donde participan armas de guerra de grueso calibre, los chalecos y fusiles, a la garduña. Las acciones correctivas preventivas deben iniciarse, porque de nada servirán las tormentas de fuego 1, 2 y 3, más otros operativos, pues si prosigue la sustracción de armas y chalecos, en nada estamos. Jorge Bonilla, Noticieros, HCH.